Muy buenas amigos, bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hablar de un plugin multi-efectos de guitarra, una suite de amplificación virtual llamada STL Tonality. Concretamente vamos a ver la versión de Howard Benson y de Mike Plotnikoff. En los que estáis muy puestos en plugins y en novedades, ya sabréis que hay una versión más moderna que se llama Will Putney, que acaba de salir hace unos cuantos días. Will Putney es un productor de Estados Unidos, de bandas como Acacia Strain o de Northlane y dado toda la publicidad que estoy viendo estos días, me ha dado por informarme, he entrado en la página de STL que como sabréis también han colaborado en la creación del último Emissary y el último Nadir de Ignite Amps. Y bueno, buscando información, digo, voy a ver si hay alguna demo porque generalmente de estos productos suelen salir demos pero he visto que de este Will Putney no hay ninguna demo, pero sí que la había de este que vamos a probar aquí de este Howard Benson y de Mike Plotnikoff, si no lo digo mal, es que tiene un nombre un poco chungo. He decidido hacer una review porque me ha sorprendido, la verdad, para bien, me ha gustado el sonido que tiene creo que juega, podríamos decir, en las grandes ligas o sí que juega en la categoría de los plugins más modernos como los famosos 14, Nameless, el NTS, el Pliny, aunque este no está tan orientado a sonidos modernos digamos que tiene un sonido un poco más generalista, ahora veremos más en profundidad todas las características que tiene pero ya digo que sí que tiene una sensación bastante realista, sí que tiene una sensación muy agradable a la hora de tocar además pega bastante bien, encaja muy bien en todas las mezclas, encaja muy bien en afinaciones graves incluso de 8 cuerdas, veremos también una demo y bueno, no me enrollo mucho más, vamos a por la intro y comenzamos Amigos, os recuerdo que hace un par de semanas se lanzó oficialmente mi primer curso de grabación en Home Studio son dos horas y media de material para aprender una buena metodología de trabajo aprender cómo hacer las cosas bien desde cero, desde tu Home Studio aplicado a guitarras eléctricas, guitarras acústicas, bajo y voz también enseño cómo crear baterías desde cero, baterías sampleadas utilizando EasyDrummer 2, dale un vistazo, jftproducciones.nubili-educa.com bueno, voy a explicaros un poco cómo funciona la interfaz en esta parte superior tenemos los bancos, que estos bancos serían como los menús de cada productor y después los presets de cada banco, de cada productor bueno, tenemos presets para Howard Benson y Mike Blotnikoff, que son dos productores tenemos a Ola Englund, ya de sobra conocido, el guitarrista sueco y ese Teletones, que son unos presets ya creados por la propia desarrolladora entonces dentro de estos bancos tenemos distintos presets pues para todos los estilos, para alta ganancia, para ganancias medias para ganancias un poco más suaves de hecho tenemos cinco tipos de amplis que vamos a ver ahora mismo vamos a irnos a esta parte inferior, el input, como siempre, controlaría el volumen de entrada de nuestra señal de guitarra el gate, que sería la puerta de ruido, siempre muy interesante tenerla a mano un afinador, que por cierto se está volviendo loco porque lo tengo activado vamos a desactivar después tenemos la selección de amplificadores tenemos en primer caso este primer ampli que según el fabricante es, o está emulado en base a un amplificador de alta ganancia alemán toda la pinta tiene de ser un Engel aunque también podría ser un Diesel pero bueno, por la imagen yo me inclinaría más por un Engel por quizá un Engel Powerball también por el tema del contorno, aunque bueno, también podría ser un Diesel no se especifica, no son modelos concretos y exactos el amplificador número 2, que dice que está modelado en base a un amplificador canadiense tiene pinta de ser un Red pero no lo sé seguro, porque como digo no lo especifican en ningún sitio el amplificador tercero que este sería basado en un ampli, dice, británico orientado al Rock, tiene toda la pinta de ser un Marshall solo que con los colores cambiados y después este ampli 4 y ampli 5 que están basados en modelos americanos modelos clásicos americanos para sonidos clean entonces, bueno, sonidos clean a nosotros nos dan un poco igual así que nos vamos a quedar con los sonidos bestias yo voy a empezar con este amplificador 1 aunque básicamente las demos que voy a hacer van a ser con presets de fábrica creo que esto también es muy interesante hay mucha gente que lo pide hablar de los presets de fábrica porque no todo el mundo se compra estos plugins con la intención de trastear con ellos de sacarle, digamos, opciones avanzadas sino cargar directamente los plugins que ya nos trae por defecto y que estos plugins suenen bien o sea, estos presets ya suenen con calidad bueno, en la sección de pedales tenemos 3 pedales tenemos un screamer siempre de mucha utilidad cuando hablamos de metal un delay imprescindible para solos y tenemos también una reverb esta reverb para sonidos ambientales para solos incluso o incluso para guitarras rítmicas un pelín de reverb no le viene nunca del todo mal tenemos la sección de, bueno, la de amplificador que es la que estábamos viendo y la sección de cabinets la sección de cabinets es bastante sencillita no hay mucho que toquetear aquí simplemente podemos elegir entre 5 pantallas distintas como podemos ver estas 3 primeras corresponden a pantallas 4x12 o cabinets de 4x12 y esta cuarta corresponde a un amplificador a un combo de 2x12 y esta 5 pues también tiene pinta de ser una 2x12 o tiene pinta de ser una 4x12 pero con los conos un poquito más pequeñas por el color y por el tamaño por la forma podríamos decir que una orange pero insisto no se especifica en ningún momento ni marcas ni clones concretos de modelos existentes en el mercado entonces bueno como digo vamos a coger la guitarra y vamos a hacer algunas pruebas directamente de preset vale voy a ir probando distintos presets y voy a ir probando riffs voy a desactivar el micrófono porque si no el ataque de púa se va a colar por aquí y luego me vais a echar la bronca como en un vídeo que me echó un montón de gente la bronca porque se colaba el sonido vale así que voy a ir probando directamente presets al tundun vamos a ver ¡Gracias! 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 Lodnikov 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 Vamos a ver. Vamos a probar también algunos tipos solos que nos utilice también el delay, que siempre me tiro nada más que a la traya y a los riffs y también está bien hacer algún punteillo. Lo que pasa es que soy horrible haciendo solos. ¡Vaya tapping novedoso! No se ha oído jamás en la vida este tipo de tapping. Música Bueno, veamos ahora qué tal trabaja en el contexto de una mezcla. Vamos a cargar las pistas, por ejemplo, de una banda llamada Four Noses, con la que he trabajado hace bastante poco. Un tema que, por cierto, acaban de sacar videoclip, lo dejaré en la descripción por si queréis darle un vistazo, que se llama Tu Enfermedad, aunque simplemente vamos a probar en la parte de guitarras. Música 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 Por cierto, esto que has escuchado aquí es una muestra de una banda con la que he trabajado recientemente, Four Noses. Si tú también quieres que me encargue de las mezclas o del máster de tu banda, contacta conmigo en jftproducciones.com o jftproduccionesmetal.gmail.com Presupuesto sin compromiso y puedes consultar demos de algunos de los trabajos que he realizado en mi página de SoundCloud, que la tienes abajo en la descripción, o en jftproducciones.com, sección Trabajos Realizados. Ya hemos visto que en afinaciones más o menos estándar, o un tono o medio tono por debajo, suena bastante bien, pero vamos a hacer también una prueba con afinaciones muy graves, en este caso es una cover que tengo hecha de mesuga, con una guitarra de 8 cuerdas. Para este caso me voy a ir a los presets de Hola Englund, que sí que suele tirar un poco más por este tipo de sonido un poco más grave. Generalmente toca con guitarras de 7 cuerdas. Vale, perdóname, te voy a interrumpir una vez más el vídeo. Recuerda que tengo una página de Patreon donde puedes encontrar un montón de material exclusivo, directos, mensuales, plantillas de Studio One 4 de todas las demos que yo hago, tanto de los Mezclando Metal como de las demos, por ejemplo la del Arquetype Pliny, que hice la semana pasada, impulsos de pantalla personalizados, por ejemplo, la semana pasada en el Arquetype, en el Pliny, creé un impulso de pantalla para que te suene la guitarra igual que en el Pliny sin tener el plugin, también kits de Superior Drummer 3, un montón de material, mejor métete y dale un vistazo. Patreon.com barra JFT Producciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, no todas las afinaciones van quizá tan bien, aunque no habría ningún problema en utilizarlo, por ejemplo, con una afinación o con una guitarra de 8 cuerdas. Quizá no marca tanto la articulación como, por ejemplo, el 14 Nameless, pero es que el 14 Nameless es un ampli signature de Mesuga, precisamente. Entonces, es normal que sí que se centre mucho más o sí que esté mucho más indicado para ese tipo de guitarras o ese tipo de tonalidades tan graves. Bueno, amigos, pues poco más que añadir. Espero que esta demo os haya gustado, espero que el plugin os haya llamado la atención. Cuando aparezca una demo, si es que aparece del Will Putney, pues intentaré también sacarlo en el canal. Siempre sabéis que trataré de estar al día con todo lo que sean plugins de amplificación o de cualquier otro tipo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!